Vamos a San Jerónimo Sud con la información allí con Aceiteros. Estuvimos hablando con también Carneval Integrante, obviamente, allí de la Comisión de Sindicatos de Aceiteros. Ellos están llevando adelante las nuevas obras que tienen que ver con oficinas, mejor atención. Esto se habrá avanzado, si se quiere, a pasos agigantados en último tiempo. Y bueno, en esta nota también nos cuenta que ya está en la postrimería la inauguración. Aparentemente podría ser a mediados de diciembre. La nota entonces con los delegados de SOEA. Estamos en la etapa final, a muy temprano de darle la inauguración a esta obra. Sí, se está finalizando el tema del traspaso inmobiliario. Bueno, se ultiman detalles de limpieza. Bueno, falta una abertura, sí, en la parte superior. Pero bueno, gracias a Dios, como te decía antes, esta obra muy pronto se va a poder inaugurar y un servicio más que se va a brindar al afiliado y a otros, o sea, no solamente a los afiliados de la fábrica de San Jerónimo, sino de otra fábrica, tened en cuenta que son 17 las del cordón industrial. Bueno, sí, la fecha estimada en realidad era para el 15 de octubre. Bueno, pero con cuestiones mismas de la economía argentina y que no había entrega de materiales. Bueno, se ha demorado un poco, pero probablemente en una o dos semanas ya esté todo terminado. Bueno, este edificio yo calculo que se va a inaugurar este año, no va a ser a comienzo del año que viene. Es una réplica de lo que está en Puerto San Martín, brindando las mismas prestaciones, los mismos servicios. Adentro cuenta con una parte que es la recepción y hay oficinas en las cuales sí van a venir a atender lo que es un abogado, para siempre la atención al servicio de los afiliados y también defensa del consumidor. Bueno, se está viendo también de, sí, para el año que viene, a lo mejor traer algo de, tenemos un centro médico en Puerto, de expandir algo de lo que tenemos ahí hacia lo que es San Jerónimo Sur. En vista, de traer algo de lo que a veces se está planteando en Puerto, ya está comenzando lo que es la guardia pediátrica y bueno, siempre el planteo desde la igualdad de tener esa réplica para con los pares de lo que es esta zona y calcular que hay mucha gente que trabaja, como te decía, en el cordón industrial, pero son a lo mejor de Rosario, le queda mucho más práctico venir aquí a esta localidad para cualquier tipo de servicio o prestaciones que se brinden. Sin lugar a dudas, esto es de los afiliados, esperamos que sea así como bien decís vos, que venga y se apropie y haga uso del lugar y de las instalaciones y bueno, también tenemos todo el tema de lo que es por la Mutual de Ampiaba, que hay gente que a lo mejor no siendo afiliado a Aceitero, se afilia a la Mutual y también tiene muchas prestaciones por ese otro lado.